Bueno, trabajando para el partido de la fecha 6, cercana al fútbol. Sí, tranquilo, trabajando en la semana, en el primer día, y bueno, voy a esperar a ver si de mañana ha pasado, poder hacer un poco de fútbol para el fútbol. ¿Qué tanto pesa el de no ser el equipo completo, con los elementos, trabajando con el fútbol? No, estamos contentos por el hecho de poder tener jugadores seleccionados, porque eso lo hace más importante al club, al plantel, entonces ojalá pudiéramos tener mucho más. Lo bueno es que llegan al tiempo también para poder ser parte del equipo, y bueno, ojalá que podamos hacer unas buenas prácticas estos días que quedan como para el partido de la semana. Dicen que el equipo no pierde desde el juego de León, la liga. ¿Cuál es el crédito el equipo de Marta Baleza? ¿Esa consistencia? Bueno, la humildad, la intensidad en cada partido, creo que nunca mermó, y eso hace que todos los rivales sientan una presión en el buen sentido físico de parte nuestra por querer ganar todos los partidos, y creo que ahí está la clave en la que se puede mantener este equipo. Entonces, hay que seguir de la misma manera, porque sabemos que de bajar la intensidad podemos perder cualquier. ¿Qué se aprendió de Tigres? ¿Tuvo un desventaja, sirvió para el equipo enfrentar ese cerrario de alguna manera? ¿Y cómo sirve para jugar en este tiempo? Seguro, creo que hicimos un gran primer tiempo, el momento de haberme olvidado un poco más de ventaja, por ahí no tuvimos esa eficacia, y después, bueno, nos concentramos, virtud también del rival de 15 o 20 minutos, dieron vuelta al partido, pero lo importante es que el equipo se repuso, volvió al juego y hasta lo pudo volver a ganar en el final. Así que, contento con la actitud de cada uno de mis compañeros, y bueno, hay que seguir. ¿Oye Cristian Lunari? ¿Tienes un buen recuerdo de los jóvenes? ¿Cómo es? No, somos locales, trataremos de seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo, y tratar de conseguir otro triunfo en casa, como para seguir haciéndonos fuerte, y seguir manteniendo unos ríos en la tabla. Viste, el estudo ante Amerist, que es un partido más, pero no para la gente, que da una canción especial. ¿Cómo enfrentar este juego? Darles esas satisfacciones. Sí, como todo. Creo que la gente, cada vez que el equipo juega acá de local, quiere que se brinde el máximo. Sabemos que son tres puntos, que nos van a venir muy bien, como dije, para seguir manteniendo nos arriba, y bueno, ojalá le podamos brindar un buen espectáculo a nuestro juego. ¿Cómo esperas ese partido, Cristian? Sobre todo después de ver un encuentro contra Tigres, una dinámica de veras muy, pero muy especial. No, tratando de, como dije antes, de mantener esa intensidad. Sabemos que no la podemos bajar contra ningún equipo, porque podemos perder con cualquiera, si no mantenemos ese tipo de estilo. Entonces, hay que salir a jugar todos los partidos de la misma manera. Ya me hicimos el último equipo, y bueno, ojalá que este fin de semana no sigan saliendo las cosas bien como esta hora, para poder volver a ganar de local y regalar un triunfo bastante. Muchas gracias. Saludos.